Hola, yo soy Alberto Chávez, bienvenidos una vez más a nuestra serie de tutoriales para el blog Diseño Libre, un blog propio, personal, que ya tiene su buen rato, comienzo hoy hablando medio raro del blog, pero precisamente es por eso, ya tiene su buen rato de andar el camino, y a lo largo de estos años ya que llevo haciendo esto, pues que hemos hecho un montón de cosas, desde lo más tonto hasta lo menos tonto, iba a decir algo que no era cierto, así que mejor quedemos ahí. En fin, el día de hoy, por supuesto, continuamos con nuestro Iron Man, hecho en Inkscape, y vamos a, esperaría yo terminar la pierna, ¿qué sería esto?, la pierna derecha de la armadura, y pues ya darle un poco más de seguimiento al resto pues del cuerpo, digamos, de la armadura. Comenzamos pues corrigiendo un poquito esto, vamos a traerlo hasta acá nada más, y vamos a continuar con la parte interior de la rodilla, vamos de nuevo, vamos a ingresar un rectángulo, CTRL SHIFT C para volverlo, un trazo, un trayecto, perdón, y le damos el color roto. No iba a decir nada, pero qué caray, para variar se me había olvidado. Vamos a enviar esto hasta un par de, de hecho solo una, si nos damos cuenta, solo una capa hacia atrás, y vamos a hacerlo pues un poco, la parte de arriba redondeada, y pues que tendría que estar estos dos nodos que tengo acá, me los traigo un poquitito hacia acá, y ahora vamos a hacer esta parte que se conecta a esta parte de la rodilla, vamos a hacer de nuevo, vamos a traer la herramienta de rectángulo, más o menos por acá, CTRL SHIFT C para convertirla en trayecto de nuevo, y ahora vamos a hacer, a estirar esto, digamos un poco hacia acá, voy a agregar un nodo adicional acá, porque esta parte la voy a estirar más o menos por acá, vamos a darle por supuesto un trazo, que es algo que no había hecho tan poco con el anterior, así que pues le damos un color de trazo respectivo, solamente para que se haga la distinción entre esta imagen y esta, o entre esta figura y esta figura, okidoki, quizá esto lo vamos a hacer un poco hacia adelante, más o menos por acá, esto es un poco redondeado, y también esta parte de acá pues que tiene que ser redondeadita, digamos ahí, como nos damos perfecta cuenta pues esta parte del fondo es totalmente negra, así que vamos a hacer el mismo truquito de siempre, vamos a convertirla en trayecto, lo vamos a poner negro, lo enviamos hasta atrás y por supuesto, modificamos los nodos respectivos, esto lo podemos dejar acá, porque de todos modos vamos a hacer más piezas que conecten acá, y no se preocupe, esto que se mira así y en este momento pues, tranquilo, tranquilo, se va a modificar bastante, si, no os preocupéis, otro rectángulo más, que viene a estar más o menos por acá, por supuesto que le vamos a dar el color rojo respectivo, y vamos a modificar los nodos, control shift c para convertirlo de nuevo, o más bien a convertirlo a trayecto, al igual que todos los demás, y quizá vamos a medir uno aquí, quiero que sea de esquina, por supuesto, me acerco, y solamente para ir dándole un poco la forma ovalada que tiene esta parte de acá atrás, bien, esta parte de acá arriba, si nos damos cuenta, pues llega más o menos hasta acá, pero voy a agregar un nodo más, esquina siempre, y me la traigo hasta acá, y ahora, una vez más, le doy la figura redondeada que necesita, y esto lo vamos a hacer un poco más, más anguloso, menos curvo, voy hacia atrás, y pues como se dará cuenta, esta imagen, vamos a estirar nada más estos nodos, un poquito, la parte de atrás, la parte negra, que no me deja seleccionar, ahí está, la traigo más o menos por ahí, nada más para prevenir, y ahora vamos a estirar un poquito este, hasta acá, y voy a agregar un nodo adicional por aquí, pero para tapar ahí, eso es, digamos que de momento lo único que quiero hacer con esta parte, por supuesto que esto lo vamos a traer un poco hacia acá, un poco hacia, sobre el eje X, hacia la izquierda, ahora, eso lo vamos a hacer con las curvitas de desierto, vamos a hacer esta figura que vemos acá, que llega hasta aquí exactamente, y vamos a borrar los nodos que no nos sirven, como ese que teníamos ahí, que no contribuía a nada, no aportaba nada de valor, digamos lo hacemos así, y pues por supuesto vamos a traer esto para acá, ahí, ahí precisamente ahí, y vamos a crear esta parte amarilla que vemos acá, pues se impide que venir más o menos por acá, aquí, aquí, y aquí, vamos a rellenarla por supuesto de color amarillo respectivo, me voy a acercar porque pues quiero que quede exactamente pegado a la figura roja, bien, digamos ahí, sabe que este quizás tendría que salir de esquina para que no me, este, ahí, mejor, porque ahora, si puedo bajar este un poquitico, y no se me deforma el nodo que tengo, arriba, arriba, muy bien, por supuesto que acá hace falta un par de, que quede correcciones, eso iba a decir, así que vamos a hacer esto, vamos a doblar un poquito más, así, más o menos ahí, y vamos a traer hacia adentro, acá, vamos a corregir de una sola vez esta parte de aquí arriba, en realidad pues tiene que venir más o menos, sí, más o menos a esta altura, y vamos a la figura negra, pues, que no tiene por qué, por qué excluirse ahí en esos, en esos asuntos, y ahora, esta parte de la figura amarilla, la voy a hacer un poco más delgada, llegamos ahí, y esta negra de acá, simplemente para que tape, muchísimo mejor, si se da cuenta, vamos a hacer este nodo de curva, si hay ese nodo de curva, para que simule esta curva que tenemos, esa curvatura que tenemos ahí, vamos a traer esto hacia arriba, y de nuevo, nuestra figura negra que sirve nada más como, como parche, en realidad, esa es la, la forma adecuada de llamarle al parchecito negro, y, finalmente, bueno, no, finalmente no, ahora, vamos a hacer la parte de la pantorrilla, que si se da cuenta usted, pues, es pantorrillón el muchacho, al menos una armadura que, ya después, sabrá Dios si uno se lleva decepción, ahora, el color rojo, control shift C, para convertirlo en trayecto, vamos a encontrar un par de capas hacia atrás, precisamente, porque así debe de estar, y ahora vamos a hacer, ah, ups, ahora ustedes se dan cuenta que, había un par de cosas que yo descargaba, normal que no decía que, jeje, y ahora usted pensando que estará descargando este pornográfico, pero no, no la descargo, jeje, no son bromas, no son bromas, ustedes entiéndame, es fin de semana, así que, pues, uno anda más loco que de costumbre, sabe que en mí eso, eso de que andar más loco que de costumbre es un poco complicado, porque es más loco de lo que ya soy, mi pobre esposa, si yo le contara, ah, esa mujer era una santa, la de cosas que me aguanta, de locuras quiero decir, de locuras, bien, formamos nada más la parte, esa que es muy mal formada, por cierto, si usted se la cuenta, pero, bueno, la intención es nada más, eh, hacer un, un, un breve bosquejo, en todo caso, no porque lo voy a dejar así, sino que porque, después lo vamos a preír, después, en estos mismos momentos, no creo usted que, se va a ir, invicto, este monstruo que acabo de crear, no, 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 vamos a hacer este de esquina, porque quiero que este tirador me ayude a ir rellenando los espacios, de este me deshago, porque no me sirve nada, 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 en lo absoluto, y ahí, este de acá, bien, vea que le he hecho una pantorrilla, pero, oiga, que ni la de Marilyn Monroe, de, 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 de Cholotona, aquí en el país, en El Salvador, así se dice, ¿no? Cholotona, así, hermosota, como quien dice, vea, que le estoy haciendo unas pantorrillas de modelo, ya en serio, pero, pues que si las han dibujado, no, no crea usted que es como que, eh, por, 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 antojadiza la cuestión, no, 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 que si se las han dibujado, yo no he hecho más que, pues, reproducir un poco, si se da cuenta, eh, está un poco fuera de proporción, pero, de momento lo voy a dejar así, porque me va a servir para hacer los demás detalles de adentro de la, eh, de la pantorrilla, eh, que lo voy a dejar así, eh, si se dio cuenta de ese tirador, me, me hacía, así, una intermitencia en esta parte de acá, de repente la ponía plana, plana, en lugar de curva, eh, seguramente es un bug, así que, eh, pero puede recordar, reportarlo, porque en todo caso, esta no es la última versión, de, de Inkscape, es la versión anterior, le debo el número, lo que quiero decir, pues, es precisamente, que posiblemente ya en la nueva versión, ya este bug, este, este corregido, no, no, sé por su, por su lado, pero, pero, al menos acá en el país, en El Salvador, eh, últimamente ha llovido bastante, 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 de hecho en este momento, está, está, se oye en los truenos, y, pues, es posible que se venga la lluvia, así, intempestiva, porque además ha estado bastante, eh, nutrida la lluvia, últimamente, bien alimentada, bien, seguimos ahora con esta parte de la pantorrilla también, vamos a añadir un nodo más, afortunadamente lo hizo de esquina, otro más, porque esto lo traigo para arriba, más o menos a esta altura, otra, o otro de acá, porque, pues, vamos a hacer esta parte de acá, esta parte quizá la voy a hacer después, con otra, con otra figura, de momento, pues, creo que quede ahí, esto es como Ironman con tacones altos, de hecho este tendría que haber venido hasta acá, bien, vamos a hacer esto un poquitito curvo, me voy a deshacer quizá de este nodo, porque en realidad, eh, creí que lo iba a utilizar, más no es así, ahí, y ahí, eh, vamos a hacer ahora entonces el otro, la otra figura, esta, esta parte, esta como especie de viscera para el pie, no sé si ese término existe, el, como que me lo estoy inventando, no, 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 ni idea de si el término viscera para pie existe, sobre todo, porque no hay nada que el pie pueda ver, bueno, el ojo del pie, tal vez, ¿te sabe cuál es el ojo del pie? una pregunta seria, lo que pasa es que, porque de repente uno dice cosas y me ven de otros países y me dicen, ¿qué demonios está diciendo? entonces, el ojo del pie, en caso, sólo en caso de que sea una jerga local, como se le llama, el ojo del pie es, eh, precisamente lo que une al tobillo con, con el primer hueso del pie, entonces es un hueso que sale, que sobresale más o menos a esta altura, ¿sí? el, el, y pues que se le ha dado a llamar el ojo del pie, repito, no sé si por, por sus latitudes así se hará, pero al menos que por aquí, se le llama ojo del pie, y está clarísimo que no ve nada, y lo menos que puede ver un ojo del pie es el tope de una mesa en donde se te va a estrellar el pie, ¿cierto? qué maravilloso eso, ¿no? ahí no hay, no hay talete de hacerse uno el valientito, que no, no me valía no, cuando, cuando el ojo del pie, bueno, no, perdón, cuando el dedo chiquito del pie se estrella contra una mesa no hay valentía que valía ni el Dalai Lama, vamos bueno, ahí está la visera del pie eh, o más o menos ahora vamos a hacer la línea que lo que va a unir esta parte con esta, primero luego, sube un poquito más o menos acá y ahora, bien, para acá ahora, como se dará cuenta como se dará cuenta, pues esta línea que yo tengo acá está excesivamente larga así que, eh, basta con de momento, la podemos dejar ahí no, no realmente, porque es que no, es que es esta línea realmente en la que me está haciendo clavo aquí, voy a subir este tirador para que no se me haga esa parte curva y, este nodo de acá lo voy a tirar un poco hacia acá y lo voy a subir solo un poquitico más o menos ahí y, voy a unir esta esquina con esta pues para que se vea ya la para que dé la impresión de, de la bendita visera del pie estoy poniéndome en ridículo yo solo pero es lo bueno, no, al menos nadie más me ha puesto en ridículo lo que yo, para eso, no pinto solito traigo esto para acá y este para acá vamos a subir este este muchacho hasta acá y aquí parece que hay un nodo que no me agraja pues, les hago del que caray no vamos a andar con contemplaciones de ningún tipo eh, empezamos a formar el pie sabe que, de hecho, podría que prácticamente duplicar esta imagen que yo tengo acá traerla hacia abajo reducir un poco el tamaño enviarla atrás más o menos ahí porque si se da cuenta, pues es es lo que tenemos acá ehm vamos a añadir otro rectángulo más que va a venir que va a venir más o menos por acá hasta más o menos acá control shift c hacia atrás hacia atrás y ahora vamos a poner para comenzar vamos a usar más alto si y vamos a este este nodo vamos a añadir un nodo más y lo vamos a hacer hacia atrás junto con este que quede más o menos ahí como es casi natural en las etapas previas de una tormenta es un calor sabroso pero así sabroso ehm así que pues bueno si en todo caso ve que corto abruptamente espero que no espero que no, en serio espero que si me toca cortar abruptamente pues una vez más ha sido la llena esperemos que no ahora este me lo traigo hasta acá hasta acá acá y el relleno respectivo lo enviamos vamos hasta atrás ahí mmm ah déjeme darle el mismo tamaño de trazo si se notaba la diferencia no igual este si se da falta eso porque como dupliqué y minimicé o disminuí el tamaño era obvio que iba a protestar no que se iba a hacer más pequeño que el trazo respectivo vamos a corregir esta parte de acá nada más voy a traer esto hacia ahí y ahora eh esa deformidad que tenemos acá pues nada corregiámosla un poquitito tengamos decencia vamos a ingresar ah podría hacerlo quizá con las curvas de desierto para para no añadir otro otro rectángulo y esta sencillo porque no es en realidad solo es esto y le damos un color de relleno y santo remeto ahí okidoki ahora esta parte de acá bueno esta es la visera y este es el inicio del pie así que luego de esto eh vamos a ver esta parte de acá déjenme subir estos dos nodos un poquito y añadir un nodo más a a este que por alguna razón no lo está añadiendo no sé por qué a este de acá no quiere añadir un nodo mmm ahí está interesante eh cuando no quiera por alguna razón el eh Inkscape va a añadir un nodo seleccione la imagen presione insert y luego doble clic y eso pues mayormente va a ingresarle o añadirle pues el nodo respectivo ok hasta atrás de nuevo no no tan atrás ahí 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 y pues que este de acá vamos a hacer algo similar en realidad vamos a hacer que estos dos nodos vengan hasta atrás añado uno por acá nada más y ahí está ok eh en realidad este de acá no tendría que haber estado tan atrás por ahí por ahí por ahí por ahí ok vamos a quizás solamente quiero que estos dos nodos ven un poco más hacia adelante quizás por ahí quizás por ahí y ahora vamos a añadirle un par de detalles de nuevo con las curvas de besía solo que esta parte de acá en realidad estaba demasiado hacia adentro así que eh vamos a empezar por acá así vamos a ir bajando vamos a hacer una figura simple y la voy a duplicar vamos a hacer una figura simple y la voy a traer más o menos por aquí ahora ya solo falta pues corregir los pequeños detalles ahí se vio lo que sucedió esto era porque estaban los dos nodos seleccionados y solo estaba bajando este nodo a mi derecha así que asegúrese solo tener un nodo seleccionado para evitar que le pase eso que me acaba de pasar a mi listamos esta parte de acá quizás la vamos a hacer un poquito más abajo esta parte de acá la voy a bajar ahora voy a agregar una curva más aproximadamente acá le doy el relleno respectivo y en realidad sabes que en realidad me estoy dando cuenta que bueno este puede ir un poquito hacia acá porque esta parte de acá no es más que esta parte esta parte de acá quiero hacer esta esquina porque no no quiero complicar mucho la existencia esto lo traemos hasta acá bien vamos a hacer la corrección de las dimensiones de la pantorrilla de este muchacho porque no es concurso del superhéroe más piernudo queda más o menos acá y obvio que tenemos aquí un gravísimo problema como se dará cuenta entonces seleccionamos vamos acá vamos a seleccionar todos los nodos que tenemos acá toditos y los vamos a traer de tal manera que más o menos ahí por supuesto por supuesto no hace falta que me lo diga usted vamos a hacer esto hacia adentro si que si se da cuenta pues en realidad es más o menos la corpatura que lleva aquí adentro y voy a traer este no este este epa cuál es el nodo de acá ah era ese ok entonces este de acá es el que viene acá arriba y voy a hacer que saque un poco la curvatura solo un poquitito ahí ahí se como se dará cuenta pues las líneas se 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 fueron mal digamos pero nada que no se pueda corregir afortunadamente ahora estas figuras pues no hay más que subirlas modificarlas a nuestra conveniencia este hacia arriba ahora este hacia arriba y este hacia acá quedan pues más o menos hecho nuestro Ironman pantorrillo vamos a darle un poco menos de pantorrilla aunque tampoco como exagerada la pantorrilla que le había hecho deshago de este nodo y este lo traigo hacia acá okidoki vamos a hacer estas últimas correcciones acá este solamente lo traigo hacia abajo y por supuesto vamos a hacer esta parte lo traigo hacia acá ah no permítame permítame un momento que aquí ya está lo que pasa es que ahí estaba la cosa y no solamente vamos a hacer una línea adicional para darle la sensación de de profundidad nada del otro mundo más o menos que llegue hasta por aquí porque de hecho yo esta la voy a enviar ahí hacia atrás muchísimo mejor pero me estoy dando cuenta si usted se da cuenta también este no y ve que hay un más o menos por aquí nada repito del otro mundo tampoco es el mundo se nos acabe por eso si más o menos ahí y quiero seguir ahí está la curvatura respectiva solo nos falta al menos por hoy añadir la línea línea o las líneas de la rodilla voy a añadir otra más quedó pegada así que me voy a acercar y la voy a añadir de tal manera que no quede precisamente pegada si quiere que sea cuando usted da flechas de abajo flechas de arriba para mover una imagen si se da cuenta pues se mueve en varias unidades si lo quiere hacer poco a poco presione la tecla alt y las flechas si se da cuenta pues ya la cosa cambia bastante bastante ya voy a traer este aquí y este también hasta acá ya ahora vamos a la siguiente que es más o menos acá para acá y la última que es solo déjenme corregir acá por aquí porque esto está un poco más hacia abajo aquí ahí y decía la última pues que es más o menos por aquí ok ok ahora déjenme añadir las líneas respectivas de acá es una línea que va de acá aquí aquí y una que atraviesa aquí una vez o menos de cerca hasta acá hasta acá si usted se da cuenta que estoy seguro que se ha dado cuenta pues entonces habría que hacer casar estas estas dos líneas de acá una me la traigo para acá y esta una me la traigo para acá y más o menos aquí este lo traigo para acá y por supuesto porque arreglamos un poco la figura esta que está medio rarosa así lo voy a hacer de este nodo y también lo voy a hacer de este porque me afea la situación ahí y voy a traer este arriba muy bien más o menos de hecho si se da cuenta este agujerote que está acá sería más o menos por acá así y la rodilla pues tendría que estar más alta subimos aquí negra y decía yo la rodilla pues simplemente la subimos si usted escucha algo es una señora que nos viene a vender pan todas las tardes adorable la señora tiene tres perros fantásticos ahora esta esta muchacha la traigo hacia acá y esta otra hacia acá si ahora si mucho más parecido se la cuenta además tiene una postura muy sexy este Iron Man en el siguiente tutorial en la siguiente fase de esto pues hacemos la otra pierna si espero yo tenga más sea más rápida me doy cuenta que este tiene que ir más para acá ahora este muchacho de acá lo quiero mover para acá le decía en el próximo tutorial vamos a hacer la otra pierna y con la esperanza que nos va a quedar pero fantástica con la esperanza no con la seguridad de que poco a poco va a ir quedando maravillosamente bien va tomando muchas más formas si se da cuenta en estos momentos es un superhéroe de la mar de sexy y cuando le terminemos de hacer la otra pierna y terminemos de bajar el torso porque ojo que el torso no queda recto sino que queda hacia abajo pero quiero terminar la otra pierna y luego darle ya la figura más más adecuada al torso la otra semana repito que también esta parte de la pierna hay que hacer un poco más para acá pero de eso nos lo vamos luego ya cuando estemos mejorando un poco más la situación yo soy Alberto Chávez infinitas gracias por el seguimiento a estos tutoriales por suscribirse al blog diseño libre déjenme guardar esto le pongo 9 le decía el blog diseño libre eso es a guatemala2 con números punto blogspot.com y también gracias por suscribirse al canal de youtube y por supuesto por seguirnos a través de twitter en la cuenta arroba a guatemala nos escuchamos en la próxima semana seguimos con blender espero yo terminar la próxima semana la cámara en blender para ya buscar otros horizontes y pues nada nos vemos espero la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre en la próxima semana